Pregunta importante para el señor Thor ¿Qué probabilidad hay de que le des un beso en la fe? Uno, dos, tres, uno ¡Ay, qué padre! Dale, Tani ¡Hala! Esa camisa ¡Vuelve a camisa! Esta noche vamos a acampar en este jardín ¡Y vale! ¡Dale, estamos todos estos invitados! Pero para eso necesitamos no solo la casa de campaña Sino más cosas Para estar cómodos, cobijas, almohadas, comida De todo un boquito entonces Los de aquí vamos por cosas, los de allá construyen ¡Bien! Ya íbamos, ahora vamos por comidita Iniciamos por comidita Palomitas, la hiela Una manzana Una fresa mordida Y un poquito de agua Ya tenemos La chucha Ahora lo vamos por las hermanas Lista y cómoda para dormir Otra hermana Tenemos las tres, ahora Damos dos cobitos ¡Vamos! 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 Y todos los hombres que nos iban a ayudar ¡Vamos a dejar esto! ¡Pam! Y bueno, entonces vamos a construir esta casa de campaña ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la casa de campaña! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar y vamos a ver qué hacemos por allá! Creo que al rato tenemos que salir a ver qué hacemos por allá ¿Cómo se llama chicas, no? Floral, ¿no? Floral Acompáñanos a entrar a la casa Dale Piku, voy a inaugurar la casa el fin ¡Dale Piku! ¡Dale Piku! ¡Dale Piku! ¡Dale Piku! ¡Dale Pau! ¡Dale Pau! ¡Dale Pau! ¡Dale Piku! 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 Ya estamos listos ¡Ya estamos listos! Vean todos los espacios que sobran ¡Es demasiado demasiado grande! ¡FALTAAALE! ¡Dale Piku! ¡Dale Piku! ¡Dale Piku! ¡Entre el agua! ¡Dale Pikiku! ¡Un poquito de agua! por si tenemos ES! A ver Luigi, yo propongo que contemos cada quien una historia de trabajo ¡Si! ¿Que les ha pasado? vamos al rato no que sea más oscurito vamos a ver son las 12.45 a nada de ser la una entonces como acá ahora dos dos y media va mientras vamos a comer un poquito chicos se acaba de dormir no entiendo nada y se nos ocurre a todos echarle agüita así que estén pendientes por si se darán porque van a tener bromita bueno espera un poquito que se haga más de noche y yo creo que ya empezamos a contar las como dos años comiendo son las 2 16 y ya nos dio ganas de empezar a contar las historias no me pasó a mí pero me la contó una amiga se me quedó así como grabada porque es todo muy rando cuando fallece su abuela todos los días empezó a soñar que su abuela a ver pues es que ponga tensión de este lado se están visando vamos a empezar a hacer las preguntas de la noche pregunta importante para usted el 1 y es que tan lindo te parece mi hermanito que está pasando pregunta importante para el señor tono talito guacho que hay de que le des un beso en la frente a ella 1 2 3 1 un beso y 2 los 6 en la petición 2 2 Entonces ella decía, siempre soñaba como de que su abuela le decía, sácalo, 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 pero ella no entendía por qué, hasta que un día como que estaban como limpiando los dedos del corte de su abuela, y vio que abajo de la cama donde ella se dormía, había una bolsa con fotos de toda su familia. Y... ¿y ya? O sea, que un muerto te habla así de... Ajá, pero luego lo sacó y ¿qué pasó? O sea, ya no volvió a soñar con la abuela, me dijo ella. Y después... ¡Bien intentado, Jeff! Después era primero que me acordó. Te juro por Benji que no se inventó. Ok, ok, ok. Si te creo, hijo. Pongan en los comentarios del 1 al 10 que también la historia de Jeff. Ahí, Luis, si te toca. Resulta que mi abuelo se murió cuando yo estaba pequeño. Y mi abuelo vivía solo a dos horas de toda su familia y era ciego y se cuidaba él sola. Vivía solo. Cuando íbamos, yo siempre sentía mucho miedo. Cuando abríamos la puerta de su casa, mi abuelo estuviese muerto. O si hubiese caído de una escalera o algo así. Pasó que mi abuelo no contestaba las llamadas como por 25 días. Así, un montón. Y tuvimos que viajar y mi papá como que soñó con él a las 6 de la tarde. Y dijo, ya, hay que irnos. Nos preparamos lo más rápido que pudimos y salimos de la casa como a las 8. Cuando ibas llegando a su casa, pasabas por un cementerio. Y vamos a pasar... ¡Sos su monudo! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo no me asusté porque fue... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo sí me asusté, yo sí me asusté. Te asustaste. ¡Qué horrible! Mal. Todos nos asustamos, me parece. ¿Imbécil, te crees muy gracioso? Bueno, a ver, mi abuelo si era ciego, si vivía solo. Siempre nos visitábamos y siempre estaba bien. ¿Cómo? No sé, pero... ¡Wow, mi abuelo! Real y me pasó hace poquito. Voy al cuarto de Luigi y él estaba dormido y todo estaba apagado. Salgo del cuarto y en cuanto salgo, escucho el televisor así a todo volumen. Y digo, bueno, voy a ver si ya se despertó. Cuando entro, él seguía dormido, pero el televisor estaba prendido a todo volumen. Yo lo veo y yo como que, ¿cómo se prendió el televisor si él está dormido? Y yo como que, bueno, apagué el televisor y lo dejé así. Al rato le pregunté, ¿tú prendiste el televisor, te despertaste o...? Y él me dijo como que, no, nunca supe qué pasó, pero el televisor se prendió sol. Me dio mucho miedo. Señorita Mati, ¿sí? Tiene un violín. Tú cuéntate, chévere. Pasó un 6 de agosto, que es la fecha en la que falleció mi abuelo. Como que nadie hizo nada, o sea, no fuimos al ponteo a verlo. Nada, nada, nada. Yo me lo tomo en la panza. Me voy a dormir un ratito. Antes de interrumpir las historias. Bueno. Qué mal. Y entonces, estábamos en la casa de cuando las cocas tenían los nombres. Los nombres. Teníamos el nombre de mi abuelo y una virgencita. Yo me metí a la cocina a ponerme una playera. Y en eso se escucha cómo explota la coca y empieza a dar vueltas así por toda la casa. Quedó todo embarrado de coca. Y se veían como si le hubieran clavado algo que la virgen tenía unos piquitos. Y la virgen hace cuenta que tenía una basecita y estaba rota. O sea, estaba rota de aquí y tenía los nombres de la coca. O sea, como si alguien hubiera quitado el pico y lo hubiera... O sea, si alguien hubiera agarrado a la virgen, hubiera abierto la coca y explotado. Mike gritó, volteó y de la nada había una pinche coca volando ahí y aventándolo ahí y todo así. O sea, alguien lo ha hecho así. O sea, pa. Dejado así. Tranquilo, güey. O sea, todo así. En la casa llena de coca. Y ya cuando la agarramos era la coca. Estuvo buena. Creo que mejor que la de Jerry y todo eso. Creo que hasta ahora igual la mejor es la de Luigi, ¿no? Sí. Claro. Como que no haya sido real. ¿Ya vieron a Tony que tiene los ojos bien raros? ¿Qué le pasa? Tranquil. No sé, es rarísimo. ¿Estás bien, bro? Está todo raro. Güey, ¿qué? ¡Ey, no! ¿Qué? A la besia. ¿Qué tiene? Güey, ¿qué le pasa? No se ha ido. Güey, Tony, despiértate. ¡Tony! Creo que está... A la besia. Nos está jugando. No, güey, no, no. Yo no quiero... No, no. Esos juegos no, ¿ah? Está bromeando. Que Pau le dé un beso. No, güey. Pero si no lo conviertes. El beso de amor. No, no es cierto. Dale, nene. ¡A la besia! ¡Toni, ya, ya, ya! ¡Toni, despiértelo, ya! ¡Toni! 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 ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Toni! ¿Qué te pasa, Tony? ¡Toni! ¡Toni! ¿Estás bien? Ay, no, no quiero estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No me acuerdo de nada. ¿Qué? ¿Cómo que no te acordás? Pero, pues, te dormí y estoy con... ¿Estás bien? Bro, ¿eres en serio todo o es mentira? Me siento algo raro. O sea, como que no es solo dolor de panza. Algo me está tocando. No, ya me quiero salir. Ya no aguanto. ¡Salté! 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 Esto es lo mismo que me da. ¿Estás bien? Algo siento raro aquí. ¡Chau! ¡No, no! ¡Piro! ¡No, no te salgas! ¡Salté, salté! ¡Ya! ¡Acóstate, acóstate! ¡Alguien no le va a empapar! ¡Oh! ¡Siéntate, Donnie! ¡Oh, tú háblale! ¡Ya! ¡Mira la pierna! Tranquilo, ¿ya? Este Donnie se está sintiendo todo raro que ha comido, no sé qué. ¿Pero dónde está? ¿Aquí en la casa estamos? No sé, está todo raro. ¿Raro de qué? No sé, es que... Dice que quiere vomitar y que se quiere salir, pero no sé qué. Ajá, que siente algo raro en esta casa y que... ¿Pero qué? Creo que ya le dije. Ajá, aparte como que estaba dormido, está bien raro. ¿Ya estás viendo? ¿Ya, Donnie? Más o menos. Como raro y malo. Ay, no sé, ven a verlo mejor. Ven, sí. Pues está todo raro, no sé. ¿Ya, Donnie? ¿Está bien? ¿Qué pasó, te marqué mejor? A ver, pásamelo. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó? Es que me duele la panza y tengo ganas de vomitar. ¿Pero qué te pasó o qué? Me dormí y de la nada como que sentí algo raro. ¿Puedes dormir? No, de tabla. Bueno, nos vemos algo raro en la casita. Vamos a esperar a ver si se mejora este Tony. Y bueno, a ver si salimos a explorar esto. ¿Ya estás mejor, Donnie? Pues no, no, no. Me duele de la nada ahí. ¿Pero ustedes escuchan eso? Es como que hay una vibra rara en el lugar igual, ¿no? No, pero escuchen eso. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿No lo escucharon? No. ¿Es una broma? Ya, broma. ¿No lo escuchan, en serio? No. Ya, güey. Cálmate. Son como voces. ¿Pero qué te dicen? No sé. ¿Qué haces, Benji? ¡Ey! Benji. Benji. ¿Qué le pasa, Benji? Miren lo que está haciendo Benji también. ¿Qué haces? No, si hubiese alguien allí. ¿Quieren que me vaya a fijar? Sí. A ver. Yo les aviso, si vuelvo. Me lo descubro de alguien. Se me sube todo por mi vida. No me digas eso ahora que estoy por salir, por favor. Yo les aviso, no salgan, ¿eh? No veo nada. ¿Qué pasa, Benji? Chicos, voy por más agua. No, mami, preciso. ¿Cómo? Si hay agua. ¿Y aquí, allá? Acá hay agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Benji. Benji, deja ahí. ¿Te destapé? Deja ahí. ¿Sí no me escuchan eso? Segan lo que sea que están escuchando. Donnie y Benji están escuchando los ruidos. Y ya me tiene que ir a ver. ¿Ya? ¿Deja ahí? No sé, hay algo feo. ¿Qué? ¿Con algo feo? No sé, no sé qué... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te vi algo. ¿Dónde? Te lo juro. No, pero ¿por qué? ¿Sí? No te lo juro. Se vio como... Una sombra totalmente negra. Sí, se vio como una cara, una cara y eso, mamá. Oigan, Rosy, ella está bien pálida. ¿Qué? Cálmate tú también. Tranquilos. Tranquilos. Benji ya. Benji, tranquilo. Rosy, ya está... Está demasiado alterado, Benji. Todos empezamos bien. Ya, tranquilo. Primero, Toni. Pero, Matías, Benji. Ahora Rosy se está volviendo loca. Ok. Creo que ya se calmó un poquito acá el asunto. Solo que Jerry ya está como cansadita, me parece. Rosy, como que ya te tranquilizaste un poco, ¿no? Sí, pero como que ya... ¿Qué tal si salimos a explorar rápido? Bueno, yo quiero salir. Yo voy. Ok, salimos. Vamos, 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 vamos. Oh, me tronó todo. Es que acá, de acá yo estaba escuchando todos los ruidos. Creepy. Desde hace rato escuchábamos cosas desde que llegamos. Acá hay un pasillito. Vamos a pasar por acá. Es que se escucha de acá. ¿No estás escuchando eso? No, no. Es que se ve muy raro esto. A ver, se escucha. Vamos a pasar por acá. Ya, Pico. ¿Se volvió a escuchar, ¿no? No, ya va. Es que se los juro que ya escuché algo. A ver, vamos, vamos, Mike. Sí, yo me siento todas las nampas en los pies. ¿Escucharon eso? Sí, yo sí los juro. ¿Sí? ¿Qué onda? Pero viene como de allá arriba. Pero fue muy fuerte, ¿no? ¿Escalamos? No, no es cierto. Sí, creo que viene de allá, de esa ventana. Vamos a seguir, vamos a seguir. Digo que regresemos, ¿no? Sí, medio feo. Sí, la verdad, sí. Hay que regresar, ¿no? No. No, no, ya, hay que regresarlo. Está muy raro este lugar. ¿Qué pasa? ¡Hala! Esa camisa. Venga, besa. ¿Cuál camisa? ¡Hala, besa! Se despertó. No inventes, beso. Ay, se movió bien, pero algo de ahí. No, no, ya vamos, 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 vamos. Ok, todos ya están acá. Yo creo que ya hay que despedir este video. Yo creo que ya nos la vemos de aquí. Se siente ya bien grado. Ese sonido no es normal. Porque me viene la camisa. Creo que nos sentía mejor afuera. Siento como una presión en el pecho muy rara. Sí, la verdad, sí. Yo igual siento algo en el pecho. Bueno, pues hasta acá ha llegado este video. Vamos a que les haya gustado. Recuerden dejarles un like. Y gracias a todos por acompañarnos acá. Y bueno, voy. Gracias, uno y tres. Ya está Querétaro y León. Próximamente en Ciudad de México. ¡Lo preventa, papá! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, no! Dale, vamos. ¡Ay, no! 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 Gracias por ver el video.